Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro, agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, hay un video que circuló y circula por las redes sociales desde hace unos días en el cual la ex directora de comunicación del gobierno y la actual ministra de cultura, Milagro Germán, justifica que se gasten 9 mil millones de pesos en publicidad gubernamental. Miren, es un caso lamentable el caso de Milagro Germán que durante tanto tiempo fue un referente social y que entiendo cometió un error incursionando en la política, debió quedarse en su programa, no se hubiera ganado tanta mala voluntad de la gente por la manera en que ha tenido que defender a muchísimos ladrones y justificar muchísimas cosas mal hechas como esta. Y voy a poner el video, pero para ir comentando y diciéndole alguna cosa, que la publicidad, señores, es uno de los métodos más grandes de comprar conciencia que hay, es un subsidio. Oigan bien, aquí lo que estamos manteniendo es periódico, emisora, bocina, influencer, influencer, eso es lo que estamos manteniendo, con el dinero suyo y mío para que hablen a favor del gobierno. Eso es lo que estamos haciendo y el que justifica eso es parte del problema. Entiendo que Milagro Germán le hubiera ido mucho mejor quedándose con su programa, que un programa que al pueblo le gustaba, que el pueblo lo conoce, que el pueblo creció con ese programa, sin embargo tomó la decisión de dañar y manchar su trayectoria, justificando toda la desgracia que han hecho esta gente. Y nueve mil millones de pesos en publicidad, que el PLD, oigan bien, ni los mismos PRMistas atacaron tanto al PLD como nosotros. Y están conformados por muchísimos ladrones el PLD, y se lo digo en la cara a cualquier PLDista, porque la diferencia de nosotros es que yo les digo que ustedes tienen su capo, el PRM, ustedes PLD tienen su capo y ustedes también fuerza del pueblo tienen su capo. Y ustedes piensan igual, lo único que uno quiere es la vaina para él, otro para él y otro para él. Ese es el problema, no hay una diferencia de ideología, no, 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 es buscándose lo suyo todito. Pero partiendo de esto, vamos a ver este video y vamos a comentar lo que el PRM ha hecho multiplicando lo que hizo el PLD a nivel de publicidad y compra de conciencia. Vean esto, señores. Nueve mil millones de pesos en publicidad en este tipo de publicidad que se está haciendo, eso no es compra de conciencia. Conciencia, no, no, eso... Miren, ellas, son tanto coartos que ni ella misma sabía nueve, nueve mil, tanto dinero que ni lo podía pronunciar bien. Nueve mil millones de pesos, tú sabes los problemas que se resuelven con eso. Tú sabes que aquí hay muchísimos ministerios que ni siquiera manejan ese presupuesto. Nueve mil millones de pesos, oigan bien, de eso hay más de la mitad que se lo están dando agencias publicitarias, grandísimas, para que contraten por debajo o subcontraten a influencers y le paguen para que hablen bien del gobierno sin hablar bien del gobierno. Oigan bien que eso no lo hacía el PLD. Entonces, eso es un método nuevo. Como hay un método nuevo también para que hablen bonito de ministros, y eso más se ve en turismo en específico, para que hablen bonito de turismo y a los influencers le pagan los viajes las empresas privadas, que no son directamente los cuartos del Ministerio de Turismo, pero son gente con interés en el sector turístico. Y muy bonito el ministro de turismo, dicen los influencers, el gran trabajo en Cabo Rojo. Pero en este caso en específico, que es el que estamos hablando, nueve mil millones de la dirección de comunicación, pero esa publicidad, esos nueve mil millones no son lo único. Porque cada ministerio paga publicidad de manera individual. O sea, que hay que tirar un número y hacer un cálculo para ver cuánto gasta en general el Estado en publicidad. Cuánto se destina para publicidad. Y le decía que de esos nueve mil, que son más, porque son como diez mil, de ese dinero, más de la mitad se le da agencia para que ellos subcontraten y manejen de qué crisis. ¿Qué crisis han manejado de qué? Eso es dándole cuartos y de ahí hay una cojioca que cogen todo. Claro que sí. Pero eso, y que de colocación de publicidad a través de agencias, para que la agencia subcontrate a los influencers, es un nuevo método que han usado esta gente para llegar a una gente que no se le llega con programas que tienen que ver con política ni con comentaristas que hablen de política. Por ejemplo, programas que tienen que ver con turismo interno, programas que tienen que ver con finanzas, programas que tienen que ver con comida, programas que tienen que ver con farándula, programas que tienen que ver con música, programas que tienen que ver con review de cosas, programas que tienen que ver con blogs, programas que tienen que ver con contenido que es totalmente divorciado a la política. Y usted lo ve de repente que están aquí y se graban un selfie y tú sabes una historia. Oh, pero qué bien, los precios están bajando, la situación económica está muy buena en este país, República Dominicana. Y como es un influencer invitando a que vengan a su país, usted no va a pensar que es el gobierno que le está pagando, pero sabe que le está pagando. Y oigan bien, a mí me dijeron, Piro, se comunicaron conmigo y me dijeron, de una agencia publicitaria, y me dijeron que me iban a pagar una mensualidad, en ese caso eran como 40 mil pesos más o menos, mensual, durante un año, y ellos me iban a mandar mensualmente, a veces en algunos meses, aunque me iban a pagar todos los meses, pero en algunos meses, que me iban a mandar un post para que yo lo suba a mi manera, hablando sobre tal y cual cosa a favor de alguna obra del gobierno, de algo que haya pasado, que ellos entiendan que hay que promocionarlo. ¿Y quién que se lo iba a pagar? No era el gobierno, era una agencia publicitaria. Y esa persona que me dijo eso, hace un contenido que no tiene nada que ver con política. Y que tú ve esa persona, y tú no veas a una persona ligada a política en nada, al mundo político, en nada. Eso es lo que está justificando Milagro Germán. La compra de influencers, la compra de conciencia, en una metodología peor que la del PLD, porque lo que están haciendo es disfrazando la compra de conciencia, y engañando a la gente a través de influencers que no están ligados a la política. Es buena la estrategia, hay que dársela, es buena la estrategia, lo que es malo es la intención. Entonces vamos a seguir, señores, viendo a esta señora, miren ahí. Óyeme, los gobiernos tienen que comunicar, yo fui directora de comunicación, y los gobiernos tienen que comunicar lo que hacen. Los gobiernos a través de esos 9 mil millones, y a través de esas estrategias de comunicación, les rinden cuentas al pueblo. Pero además, se hacen muchas campañas en mi año como director de comunicación. Los recursos de esa dirección se dedicaron básicamente a la vacunación. Y a la... Milagro, milagro, que rinden cuentas de qué. Es cuento, rinden cuentos, rinden cuentos, es cuento. Y ahora, fue en la vacunación, ahora y ahora, ¿en qué? Todo el dinero del año en el que ella tuvo ahí, fue para la vacunación. ¿Estás segura? Tú sabes que no. Ahora, ¿todo el dinero en qué se ha gastado? Hablando disparate. Hablando disparate. Poniendo, porque oigan bien, muchísimas veces que ponen un cintillito, en programas que no lo ve nadie, y para que sean bocinas, le dan 300 mil mensual. Y otros, como yo les dije, más de 4 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos, dándoselo a agencias publicitarias. Hay una cogioca grandísima que guisan funcionarios, ministros, todo el mundo con el de la agencia. ¿Verdad que sí? Y compran conciencia de influencers que no están ligados a política, pero engañan a gente. Aparte de eso, le pagan a la bocina. Porque no es que no está lo que implementó el PLD. Sigue. Pero ahora le hicieron un plus. Le metieron la inteligencia artificial. Parece que escribieron el chaje PT. ¿Cómo ustedes creen? ¿Cómo puedo convencer a personas de un nicho que no manejo sobre algo que quiero? Y seguro el chaje PT les respondió, no, lo que ustedes tienen que hacer es conseguir personas que ya tengan esa audiencia que a ustedes les interesan y con esa persona, sin revelar la verdadera intención, comunicar lo que ustedes quieren. Cuando viene a ver, el chaje PT le dio el truco con la inteligencia artificial y le subieron entonces ya el nivel a la compra de conciencia. Está la compra de conciencia directa y la indirecta, que es lo mismo. Seguimos. Y a la forma de estudiar a distancia, de estudio a distancia. Espérate, 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 espérate. Ella dijo la forma de estudiar a distancia, milagro. Dios mío. Aquí eso fue una de las compras de opinión más grandes de la historia, lo de la clase a distancia. Aquí se le pagó a canales de televisión que verifiquen, entiendo que presuntamente hay uno de un familiar cercano, de la persona que está hablando en ese video, que le pagaron más por las transmisiones de lo que vale el jodido canal ese. Como pasó con muchísimos canales que nunca en su vida habían visto tanto dinero y emisoras. Para transmitir una vaina que nadie lo iba a ver por ahí. En vez de hacer una estrategia comunicacional educativa por YouTube, abrir su canal, usar el canal 4, y hablar con otros canales que estábamos a la disposición de que se den la clase por internet, gratis, de pasarla. No, pero a ellos no les interesa ahí porque no hay búsqueda. Porque tienen que mantener a los medios para que los medios hablen bien de ello. Pero ahí estamos hablando también de miles de millones de pesos, específicamente en eso, porque eso no se cuenta como publicidad y que porque su educación es lo mismo. O sea, no es que lo han duplicado del PLD, yo creo que lo han triplicado. Seguimos. Lo que se invirtió nosotros, el gobierno tiene que rendirle cuentas al país. Y esa es una forma de rendir cuentas también, la publicidad. Pero además, es una manera de que la gente sepa lo que se está haciendo con su dinero y los aciertos del gobierno definitivamente hay que contarlos. O sea, yo te tengo que pagar para que tú me digas por qué tú me estás quitando mi cuarto en mis impuestos y no haces nada. Y que tú me engañes diciéndome que tú estás haciendo algo con los cuartos míos, que tú lo que lo uses para beneficiarte y yo jodío. Porque tú no vas a hospitales públicos ni a escuelas públicas. Entonces la cosa no puede estar tan bien como tú me dices que están. Porque cuando yo vea al hijo de un ministro que le diga en un hospital público, que un doctor no la cita en tres meses y se esté muriendo, espérelo tres meses, el hijo del senador o del diputado o el mismo diputado y vaya en tres meses, jodío, como va el pueblo. O que vayan a inscribirse a una escuela pública y tengan que bregar porque no hay cupo para su hijo, porque su hijo no vale nada. Y entonces se quede su hijo sin estar en la escuela. El hijo del senador, el del diputado, el del alcalde, el de la alcaldesa, el del ministro, el de la ministra. No, los hijos suyos van a los colegios más caros, aprenden como primer idioma el inglés, ni siquiera se sienten dominicanos, van hacia afuera, le dan educación pensando en que el futuro no lo van a hacer en este país porque el país se lo dejan a los jodidos, ellos lo explotan y se van para afuera a hacer vida y tienen seguro internacional, le dan una vaina y viajan para tratarse cualquier cosita, quítame esta paja y nosotros aquí llevándonos Bersebú. Entonces, por favor, ¿qué hay que contar los aciertos del gobierno? O sea, señores, si usted hace un buen trabajo, el trabajo habla por usted. No, hay que gastar nueve mil millones a ser rico a muchísimos delincuentes de la comunicación, beneficiar a influencers, los que se prestan pese a echar la tanería y el pueblo que se joda. Ay, si es bonito. Vamos a seguir escuchando al milagro. Y tenemos un presidente que cuando sabe que lo que ha decidido la gente no está de acuerdo, también echa para atrás y escuta. Señores, pónmela, por favor, no la quiten. Mírenle la cara. Ella sabe que lo que está hablando ahora mismo es Basofia. Y sabemos... O sea, a ti se te nota que tú sabes que tú estás hablando cosas que no son así. O sea, ¿hasta dónde llega una gente por política? ¿Hasta dónde llega? Se quemó. Seguimos. Y ha tomado decisiones en contra de sus primeras decisiones. Ajá. Simplemente porque entiende que no son decisiones con las que el pueblo está de acuerdo. Eso es un presidente democrático, demócrata. Eso es un hombre que está trabajando para un país, para sacar un país de un estado en que lo encontramos. Eso es un santo. San Luis. San Luis. Seguimos. De bastante deterioro porque hay que ver lo que se encontró cuando nosotros llegamos al... Se la cotorra de ellos nos lo entregaron así porque ustedes han gastado más en publicidad. ¿Y qué fue lo que le entregaron de publicidad? Dime, o sea, gastaron muy poco los peledeítas. No entiendo esa parte porque todo es una gritadera, ¿no? Que me entregaron. Ah, pues no hagan política porque ustedes sabían a lo que ustedes iban. ¿O qué es lo que ustedes creían que le iban a entregar? ¿Eh? ¿Qué es lo que creían que le iban a entregar? Un croissant de queso crema para que se lo coman. Al poder. En medio de una pandemia, luego una guerra, luego otra, con todos los desafíos, el crecimiento que... No, la culpa de lo que pasa aquí es de los piratas de Somalia. Ellos son los culpables de los de nosotros. No, ustedes no tienen nada que ver con eso, los piratas de Somalia. Expone este país el que nos estemos convirtiendo en un ejemplo de éxito en América Latina y que eso tú lo... Nosotros que vamos a los foros, no solamente de cultura, a los distintos foros internacionales, cuando hablan de República Dominicana ya hablan de República Dominicana con respeto. A los foros que ustedes tienen que ir, es a los foros que están ahí, a los chiriperos, los foros que tienen en el equino y los limpiavidrios, para que ustedes vean la realidad, lo que hay en la calle, en el diario Vivir, en los barrios, y en la misma clase media, que en los foros. O sea, ¿y ustedes creen que a la gente les da tranquilidad y que ustedes fueron a un foro? Si aquí lo que estamos es desaforado, nosotros. Seguimos. Con admiración por el trabajo del presidente Abinadero. Gracias a Dios que ahí se acabó ese corte, porque a mí lo que me estaba dando una vaina... Señores, uno reconoce la cosa buena. Lo que pasa es que, Dios mío, y esa burla. Pero hay cosas buenas. Aquí son buenos cobrando impuestos. Aquí son buenos en la automatización de proceso. Hay muchas cosas que están bien. Claro que sí. Pero hay muchísimas cosas que están mal y ese una. A mí no me hablen ni que de subir mi impuesto, quítenle los financiamientos a los partidos, dejen de pagar tantos cuartos de publicidad. La mafia de los combustibles, de la gasolina, del gas. Los que no somos pendejos. Eso es lo que pasa. Que uno no se va a quedar callado viendo cómo está todo y dice que ya, que está todo bien. Mentira. Mentira. Y nada, mi gente, Somos Pueblo TV. Gracias a todos los que ven este canal de YouTube. Invitamos a que se suscriban quienes les gusta el contenido y no lo han hecho. Y agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos. Gracias.